Bueno, yo creo que sale fortalecida, pero yo diría que más allá de las cifras económicas y de las estadísticas, que también es importante porque, lógicamente, es lo que proporciona rentas y precios más dignos para agricultores, para ganaderos y pescadores, yo diría que ha habido una gran reivindicación del sector agroalimentario, de los agricultores, los ganaderos, los pescadores, también de los cooperativistas y de la industria, y también de las empresas de distribución, empresas y trabajadores, como un servicio esencial para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que estos momentos, pues un parón como el que ha supuesto la pandemia, es un momento también que nos sirve para reflexionar más, y yo creo que nos damos cuenta de lo esencial que es para nosotros la alimentación para el conjunto de la sociedad. Y eso que hemos tenido una ventaja, y es que, excepto aquellos dos días en Madrid de Filomena, no ha habido ningún lineal, ningún supermercado, ninguna tienda de alimentación que hayan estado desprovistas de productos. Y eso ha sido muy importante. El conseguir que el abastecimiento alimentario haya sido normal, regular, en plena pandemia, yo creo que eso es un gran éxito, y no es fruto de la improvisación. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucha profesionalidad, y yo creo que desde el punto de vista, todo el mundo reconoce el trabajo que se ha efectuado. Estamos viendo también un movimiento, también lo comentábamos, del punto de vista demográfico, de necesidad de incorporación de jóvenes y del tema de igualdad, mujeres y hombres, en el sector primario. Estamos viendo, por tanto, un momento de gran cambio. ¿A ese momento de gran cambio la PAC puede ser la misma del pasado? Yo creo que no. Y eso es lo que están diciendo la Unión Europea, y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en aplicar en España. En primer lugar, la PAC para aquel que la necesita. Y evidentemente todos los sectores de la agricultura y de la ganadería necesitan apoyo, pero unos más que otros. Primero, agricultura profesional y familiar. Esos deben ser los primeros beneficiarios de la PAC. Después, como es lógico, hay una relación entre la dimensión, la productividad y el beneficio empresarial. Por tanto, no digo que no tengan derecho, pero quienes menos necesitan son las grandes explotaciones, que esas grandes explotaciones tienen sentido precisamente porque están volcadas y obtienen su beneficio del mercado. Yo no creo que sea un problema de dimensión y que haya grandes explotaciones, grandes empresas, me parece bien, desde el punto de vista de la competitividad y del mercado. Pero si lo vinculamos, en la primera parte de su pregunta, al tema de la PAC, es evidente que hay que repartirla mejor. Hay un efecto redistributivo y una voluntad redistributiva, por parte de la Unión Europea y por parte del Gobierno de España.